Así que los medios ahora vienen y te dicen que necesitamos más juegos como Ognog 9 Awakening. Más juegos que sean un fracaso absoluto, con errores por doquier, con una ejecución horrible, con personajes que dejan mucho que desear y una narrativa que, bueno, trabajó Sweet Baby ahí, no podemos esperar demasiado. Pero en términos generales, este juego simplemente llama la atención por la polémica que hay detrás, por lo que tiene para ofrecer y eso nunca es bueno para un producto de entretenimiento. Pero ahí vienen los periodistas de videojuegos a decirte que necesitamos más juegos como este. Y escuché el subtítulo que tiene este artículo porque dice lo siguiente, los buenos gráficos no hacen que un juego sea genial, pero una buena narrativa, sí, ¿qué gráficos? ¿Qué narrativa? Por cierto chicos, si me quieren ayudar con un me gusta y suscribiéndose, me ayudan muchísimo para que el algoritmo de YouTube no pegue tan fuerte. Y por cierto, si me pueden dejar ahí abajo si les gustan los videos con cámara o que básicamente los haga como los venía haciendo. Honestamente, cuando veo esta clase de artículos, me lo tomo, a estas alturas yo me lo tomo con humor, porque la verdad es que llevo leyendo tantos de esta clase de artículos que intento tomarlo, no sé, de la mejor forma posible supongo. Pero es que es muy raro porque comentan que el juego no les gusta, por una parte, pero después a su vez también intentan defender algunas cosas. Después dicen que no es un buen juego, pero que tiene elementos que son salvables. Es como que no termina de entenderse el autor del artículo. No quiere admitir que básicamente es basura y encima te dice que necesitamos más de eso. Y escuchá cómo empieza como para que te hagas una leve idea y dice lo siguiente, UGNOW 9 Awakening de Reflector Entertainment y Banco Nandai no es el juego más bonito del mundo. De hecho, los modelos de sus personajes tienden a ser más feos, con expresiones de ojos muy abiertos y bocas rígidas que no están sincronizadas con la pista de voz del juego. Su combate también es bastante mediocre, con una repetición incorporada que hace que las etapas posteriores sean insulsas. Pero incluso con estas críticas tengo mucho cariño por este juego y creo firmemente que necesitamos más juegos como este. Claro, ¿te gusta el juego o no? Es como que acá te responderían y mira, es como muy simpático. Es increíble igual porque en este primer párrafo ya admite que tiene demasiadas, pero demasiadas cosas malas. Prácticamente todo el juego es malo y después te lanza que cree firmemente que necesitamos más juegos como este. O sea, está criticando cosas básicas que un juego debería tener en condiciones para ser relativamente recomendable, como por ejemplo, el combate, el gameplay debería estar en condiciones y no ser calificado como mediocre, como comenta justamente el autor de este artículo. Y ni hablar que en realidad los modelos de los personajes, las expresiones, las bocas por ejemplo sincronizadas con las voces, ayudan a la inmersión en su historia. Así que, bueno, también es importante, ¿no? Pero bueno, sigamos. Y dicen una parte. Pero Unog 9 Awakening es definitivamente diferente. Parece un juego derivado de la era dorada. ¿Escuchá bien eso, no? Parece un juego derivado de la era dorada de PlayStation 3 y Xbox 360. En el sentido de que tiene un toque único de finales de los 2000 o principios de los 2010. Parece un juego que encajaría perfectamente con Uncharted e Infamous. Bueno, ya habíamos visto igual varios artículos en donde, sí, afirmaban que el juego no estaba bien, que el juego no era bueno, pero intentaban tirar, ¿cómo puedo decirte? Intentaban tirar por ese lado tipo nostalgia, tipo de que es un juego viejito, ¿sí? Que es un juego que te va a traer buenos recuerdos, buenas sensaciones. Había muchos medios que estaban afirmando eso, lo vimos hace ya creo que un mes atrás, no sé hace cuánto. Pero mira, a ver, volviendo a este párrafo. Yo no tuve la oportunidad de jugar a Uncharted, o sea, lo jugué unas cuantas horas, pero nunca una cantidad significativa como para decir que la tengo clara con ese juego, ¿se entiende? Sin embargo, sí jugué a los Infamous y no me podés estar comparando una cosa con la otra. Este juego, este juego que es una basura, esta basura de Bandai, tiene un combate que esta misma persona acaba de decir que era mediocre, tiene un gameplay que es mediocre. Además de que es repetitivo, los modelos son siempre los mismos. No sé si han visto algo del juego, pero los jefes, por ejemplo, se repiten un montón. A la vez también vimos que hay una enorme cantidad de errores en este juego. Y bueno, lo peor de todo es que la narrativa deja muchísimo que decir. O sea, no tiene ningún punto que se salve, o por lo menos que se salve de, ¿cómo te puedo decir? De manera que destaque lo suficiente como para decir, bueno, tiene algunas cosas malas, pero bueno, en esta parte destaca tanto que de última, de última zafa por eso cuando lo englobas, ¿no? En un contexto general. O sea, estrictamente hablando, no encajaría con la época dorada de PlayStation 3 y Xbox 360. No encajaría en ninguna época dorada de ningún lado, en realidad. Y escucha esto, que dice lo siguiente. Hay una nostalgia que es difícil de describir por completo. Está en las vibraciones, los gráficos, la jugabilidad simple, pero extremadamente agradable. Hay una verdadera sensación de aventura y descubrimiento en un No! 9 Awakening. Y es extraño darse cuenta de que esa sensación de novedad ha desaparecido de otros juegos modernos. ¿Perdón? O sea, ¿perdón? ¿Esta cosa es novedosa? ¿Aventura y descubrimiento? Hasta los jefes se repiten constantemente, no hay mucho que descubrir acá. No hay nada, en realidad. ¿Qué tiene de novedoso este juego? ¿Estamos viendo juegos diferentes con esta persona? ¿Qué onda? Y acá en este párrafo que está acá, dice lo siguiente. En lugar de gráficos deslumbrantes que pueden engañar al jugador con ilusiones de prestigio, este juego se basa más en la fuerza de su creación de mundos y su narrativa. La franquicia en la que se basa el juego es en realidad un universo multiplataforma que se centra en seres parecidos a dioses que protegen el universo y el equilibrio de la realidad. Hay cómics, podcasts, una novela y awakenings vinculados y cada parte de la franquicia amplía la historia principal. Sí, claro, a ver, la idea detrás del juego no es mala y bien ejecutada hubiera sido una idea realmente interesante de ver, eso no te lo niego. Sin embargo, la realidad es que todo este juego grita diversidad, equidad e inclusión por todos lados. La narrativa no importa acá porque tiene toques de Sweet Baby por todos lados y te lo resumo así porque sabes a lo que voy. Acordate que acá titularon a Kim Belair, la CEO de Sweet Baby, como la arquitecta de la historia. Pero no podés intentar tirarle flores a este juego con 84 jugadores en línea ahora mismo, cuando salió hace 10 días y nunca superó los 300 jugadores en línea. Pensar que encima han regalado la mayoría de copias, o sea, la mayoría de personas que jugaron este juego lo jugaron básicamente gratis. Es más, ¿se acuerdan que en varias ocasiones pasamos a ver las reseñas de Steam? Bueno, todavía estas reseñas se encuentran, como estarás viendo acá, variadas y casi el doble, fíjate allá arriba, casi el doble de reseñas son negativas, un poco menos evidentemente, y el resto positivas. Tenés positivas 121 y negativas 283. Lo más gracioso de todo, lo más gracioso de todo, es que muchas reseñas que son positivas también destacan un montón de cosas negativas. Hoy en día, por lo único que seguimos hablando de este juego, es simplemente para reírnos de ellos, nada más que eso. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!